Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No se confundieron. Estamos en la clase de lencería, aunque aquí tenemos armada una cocina, porque la idea es hablar de hilos, de colorantes y de telas. Muchas de ustedes me dicen a menudo que no tienen conocimiento sobre las telas y en realidad lo que ustedes tienen que conocer son los hilos. Si conocen los hilos con los que están tejidas de esas telas, ustedes pueden actuar y generar un montón de otros recursos con muy poco capital. Si ustedes tienen todos los materiales blancos, por ejemplo, conociendo los hilos y conociendo un poco de colorantes, lo que van a lograr es tener un abanico más importante en sus prendas y lograr independizarse un poco a veces de algunos recursos o de algunos sabidos, porque los hacen ustedes mismos. Antes de empezar con el trabajo, los invito a que se suscriban. Recuerden que nosotros ahora ya se pueden unir y ser miembros de nuestro canal para adquirir un montón de información interesante, moldería, pies, costura, así que no se olviden de eso, que es un recurso nuevo que tenemos para ustedes. Por otra parte, no se olviden de tocar la campanita, así están enterados de todos los contenidos que compartimos con ustedes. Recuerden entonces que hoy vamos a trabajar con colorantes, así que me he puesto un delantal para no ensuciarme y empezamos a trabajar. Antes de empezar a trabajar, les voy a presentar un poco los recursos que necesitan para lograr lo que les voy a contar y que voy a compartir con ustedes. Acá tengo agua hirviendo, que la puse en un recipiente de vidrio para que ustedes vean lo que pasa con el colorante. En este otro recipiente tengo agua fría, tengo un colorante que es un colorante para nylon, vinagre, algunos elementitos para trabajar y no ensuciarme mucho y una balanza, porque en la balanza ustedes siempre, la balanza siempre tienen que utilizarla. Preparo todo esto y les voy contando lo que me interesa que ustedes sepan. Lo primero que voy a hacer es agarrar estas prendas que armé y que ustedes las conocen, porque hay otros videos donde la hicimos, y las armé con distintos hilos para que ustedes al final vean qué sucede cuando no usan los hilos correctos cuando tiñen. Entonces, esto les voy a poner en agua y en remojo, porque tienen que estar en remojo por lo menos unos 30 minutos para que el agua actúe como conductor. Bien, una vez que ustedes ponen en remojo eso, vamos a analizar algunas cosas. Lo primero que tienen que hacer es pesar la prenda. Estas prendas, cuando las pesé en seco, pesaban 38 gramos las dos bombachas juntas. Si quieren saber más de tintura, porque no voy a hablar de todo el proceso de color, sino voy a hablar de hilos. Ustedes les voy a dejar en la descripción un link donde yo hice un video muy interesante en relación a los colorantes, cómo hervirlos, el tiempo y todo lo demás. Ahora les voy a hablar de hilos. Generalmente me hablan de las prendas que no las conocen, pero en realidad ustedes tienen un montón de elementos que se usan para tejer las prendas, que siempre los tienen a mano y no se dan cuenta que de pronto eso les está generando un conocimiento. Es muy probable que conozcan un cono como este y que lean aquí adentro y digan algodón 100%. Siempre lean las etiquetas. Ustedes tienen que saber, tienen que informarse, conocer, leer todas las etiquetas que traen, porque eso les ayuda un montón a conocer telas. Acá dice algodón 100%. Después tengo este hilo que está acá, que dice nylon. Este hilo generalmente se usa en tapicería. Tengo este otro que ustedes conocen un montón, que es el poliéster multifilamentado texturizado. Y por último tengo este que es industrial, que es nylon y poliéster, perdón, nylon o poliamida, que vienen conos así porque generalmente es industrial. ¿Qué les voy a contar? Miren, les voy a mostrar esto. Nosotros acá tenemos nylon o poliamida, es lo mismo, pueden encontrarles en las etiquetas, estamos hablando de lo mismo. Este material es flexible, por lo tanto, solo funciona en máquinas industriales. En las over, en las collaretas, en absolutamente todas las máquinas industriales funciona. Y una de las características buenas que tiene este hilo es que viene en distintos títulos y a más fino, más delicada quedan las prendas de lencería. Después tienen el poliéster texturizado, que es el que va en las overlo y que tampoco se puede usar en las máquinas familiares, a veces en algunas bobinas, nada más de algunas máquinas que tienen buen arrastre, porque es texturizado, multifilamentado y si no tiene buen arrastre la máquina familiar, no suele funcionar porque se enreda. Luego tenemos el algodón 100%, y que esto quede claro, tiene que ser algodón puro, algodón puro, porque si no, en lo que les voy a contar, no funciona. Y por último, el nylon rígido, que es un nylon que generalmente se usa en tapicería. Es rígido, tiene una torsión que ayuda a coser todo, todo, en bobina y en el enhebrado de la aguja, en la máquina familiar. Si ustedes llegan a usar un hilo rígido en la máquina familiar y no tienen nylon o no tienen algodón 100%, lo que tienen que lograr es tener muy bien claro qué colores tienen en sus prendas y armarlas, coser, hacer todos los procesos con el color que después van a teñir, porque es de la única manera que todos los colores quedan parejo o en realidad la prenda queda pareja. Una vez que ustedes entienden sobre los hilos y comprenden que no todos los hilos funcionan en la máquina y no todos los hilos tiñen, les va a ser más fácil lograr prendas mucho más industriales. Entonces, tema a tener en cuenta. Costuras, ya sea zigzag, puntadas similar, doble aguja, deben usar algodón puro, algodón 100%. Me van a decir, uy Gladys, pero se va a cortar, el algodón no funciona. No, funciona si ustedes usan las puntadas correctas, si ustedes usan puntadas muy largas, por ejemplo, obviamente que puede fallar, pero si no, funciona y da muy buenos resultados, algodón 100%. Lo otro es el nylon rígido que les dije, de tapicería, que también pueden hacer el zigzag, pueden hacer la doble puntada, pueden hacer absolutamente todo con ese hilo. Teniendo en cuenta entonces estos hilos, cómo funciona la máquina familiar y qué hilos tengo que utilizar, voy a hablar un poquito de colorantes. Mire, aquí tengo un colorante que es rosa. Entonces, ¿cómo me manejo con los colorantes y sus gramos? Yo ya conozco acá el porcentaje de mi cucharita, entonces lo he hecho acá. Es conveniente a veces, si ustedes ven el otro video, disolver esto en agua antes de ponerlo. Lo que pasa es que yo quería que ustedes vieran que echaba el colorante directamente, ¿sí? Yo tengo que poner dos cucharitas de estas, que sería la medida de mis bombachas y van a quedar muy suaves, muy... Esa es otra estrategia, cuando ustedes no tienen colores, hilos o quieren sus bombachitas parejas, lo ideal es teñirlas en colores muy pasteles. Entonces, ahí generalmente parece genial, se ve muy bien, se ve espléndida la prenda. Si los hacen muy oscuros, necesitan trabajar muy bien el colorante. Y luego voy a echar una cuchara sopera que son más o menos 4 centímetros de... Lo más común que van a conseguir es el vinagre, si no, es otro tipo de ácido, pero con el vinagre va a funcionar. ¿Por qué vinagre? Dos cosas. Porque yo estoy usando un colorante ácido y con el vinagre no es que lo voy a fijar, sino que voy a generar, acelerar, voy a lograr acelerar lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces voy a agarrar mi primer hilo, que es el nylon rígido y lo voy a poner en el colorante y esto va a tener que hervir aproximadamente, lo voy a poner a todos, tiene que hervir aproximadamente 40 minutos. Y ahí ustedes van a notar si el colorante dio efecto y si los hilos se tiñieron. Los identifique para que después cuando los veamos nos demos cuenta cuáles son los que tiñen y cuáles no. Bueno, ustedes ven que aquí ya va tomando color y recién han pasado 5 minutos, así que voy a agregar otro más y para pasar a esperar los 40 minutos aproximadamente, voy a aprovechar ese tiempo para poner también nuestra prenda. Miren, la puse blanca, ¿ven? Fíjense, ya está tomando color y recién recién estamos, acabo de echarla, voy a hacer con otra. ¿Qué significa esto que acabo de hacer? ¿Qué nos representa esto? Que esta pieza, este hilo está tejido indudablemente con nylon, con hilo lycra que está forrado también con nylon y después vamos a ver qué costuras realicé yo en cada una de estas prendas para lograr el color parejo y además vamos a analizar qué prendas tomaron más y qué prendas tomaron menos. Y de esa manera van a ir sabiendo qué hilos de estos que he puesto en este cartoncito están dentro del tejido de las prendas que estamos tiñendo. Esperamos unos 40 minutos. Bueno, ya estamos en el tiempo que necesitábamos. Aquí muestro esto que ha cambiado de color, puedo mostrarles, a ver, el aire, a que esto es nylon poliamida, ¿ven? Que cambia, cambió el color. Tengo algodón, esperen que busque algodón 100%. Nunca cuando, nunca una muestra va a quedar igual que la prenda, ¿no? Porque esta muestra incluso la puse en un plástico, pero ustedes vieron que varió el color. Entonces ahora lo que voy a hacer es sacar la prenda. Cosa que les voy a contar, cuando ustedes ponen el color justo, el que ustedes necesitan, el agua se vuelve más clara y a veces cuando ponen la proporción bien calculada, ustedes van a notar que el agua les queda de nuevo blanca. Quería mostrarles algunas cosas. Primero voy a sacar la prenda para que se enfríe, ¿sí? Vamos a dejar acá en agua para que se enfríe, si analizamos algunos temas. Ay, yo había puesto unos hilitos aparte para que vieran. Pero les muestro, miren, esto voy a hacer como un sushi. Este que se ve muy rosa como la prenda es poliamida. La poliamida tiñe extraordinariamente. Esto que tengo acá es poliéster, ¿ven? Quedó exactamente igual de blanco. Y si consigo los otros hilitos que había puesto, les muestro. Acá están, miren. Este es el nylon rígido que ustedes pueden utilizar en la máquina familiar porque es rígido, entonces corre perfectamente, no hay problemas. Y tenía por acá un algodón. A ver, pero si ven, el algodón también tomó, lo que pasa es que tomó, pero tomó menos, más suave, ¿sí? Porque la tintura no es totalmente de algodón. Y tengo algo más para mostrarles. Miren, esto que tengo acá es poliamida que me enrosqué en la mano. Recuerden que siempre que ustedes tiñan las prendas armadas, tienen que hacer un talle más. Porque si no, pasa esto. Fíjense, ¿ven el tamaño de esto? Ahora lo tiro en el agua. Esperen, lo tiro en el agua. Y miren cómo se achicó. Fíjense, ¿vieron cómo se hizo una bolita? Se achicó, se encogió. Bueno, eso lo que les está mostrando es cómo la poliamida, el hilo lycra forrado con poliamida, al estar en contacto del agua, se reduce el talle. Entonces, ojo con eso, ¿sí? O tiñen primero los materiales, o si tiñen la prenda armada, usen un talle más. Armen un talle, o sea, corran los talles. Bueno, nos queda ver algunas cosas. Voy a apagar la cocina. Esperen que la apago. Ahí está. Y ahora voy a agarrar mis prendas. Y les voy a mostrar dos cosas así. Después al final se las dejo armaditas para que las vean. Miren, fíjense, estas dos prendas fueron teñidas en la misma olla, con la misma agua y con el mismo porcentaje de colorante. Y ven que una es muy oscuro y el otro es súper claro. Bueno, esto quiere decir que este tiene mayor poliamida y este está mezclado con poliéster. Entonces reduce el color. Toma algo porque tiene combinado poliéster, poliamida o el hilo lycra tal vez tenga poliamida. Entonces, por eso los colores son más intensos. Fíjense que mi elástico tiene mucha poliamida y además el hilo lycra va a estar forrado también con poliamida y eso hace que se vean más oscuros. Esto les ayuda un montón a identificar sus prendas y a veces las puntillas son tejidas con hilos combinados. Entonces en algunos se toma el color y en otros no y logra unos efectos maravillosos. Cosas a tener en cuenta antes de dejarlas. Conozcan los hilos, sepan identificar qué es un poliéster o una poliamida o por lo menos saber si toma color. ¿Cómo? No tengo colorante, Gladys. ¿Cómo lo voy a hacer? Hagan un té muy cargado. Muy cargado, lo ponen varios saquitos a hervir y tiran pedazos de tela. Muchos pedacitos de tela. El que tiñe, el que tiñe a más oscuro, más poliamida. A más blanco, más poliéster. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes van a poder saber si pueden teñir los materiales que tienen y van conociendo si sus telas son con poliamida, con poliéster, si son más suaves. ¿Entienden? De esa manera van conociendo más sobre los materiales. Los dejo a todos. Los dejo hasta la próxima. Ha sido un trabajo tremendo este, pero a mí me encanta. Yo sé que van a venir un montón de preguntas. Recuerden que si se unen a nuestra comunidad, si forman parte de nuestra membresía, ustedes adentro van a tener muchísima información para saber cada día más de lencería. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!